En Santiago de Cuba se ultiman detalles para la tercera fase del ensayo vacunal Abdala. Niurka Belcalzado y Yaneidis Echavarría, presidenta y vicepresidenta del Consejo de Defensa Municipal respectivamente, chequearon los preparativos en las 13 áreas de salud destinadas para la aplicación de este candidato vacunal. Se le toman los signos vitales por enfermería, después pasaría a una consulta de inclusión con un médico especialista en medicina general integral, donde el médico le va a aplicar los criterios de exclusión que se den para la vacuna y se clasifica si está apto o no apto para el proceso de vacunación, se incluyen dentro del ensayo clínico, pasa posteriormente a la vacunación, se vacuna y de ahí sale a un área de observación aproximadamente una hora aquí en el centro. Una población de 30.000 personas hasta el momento serán incluidas en este proceso cumpliendo estrictamente los protocolos sanitarios. Es un gran reto que nosotros tenemos para cumplir eficazmente con todas las tareas que le conllevan ser nosotros elegidos y estar listos para este proceso de vacunación. Nuestras expectativas son vacunar a un gran porciento de la población que permita mediante esto una detención ya o gran parte de la detención de la COVID-19. Esta tercera fase del ensayo vacunal Abdala en Santiago de Cuba es una carta de triunfo más para la ciencia cubana que apuesta una y otra vez por la vida. En Santiago de Cuba, Esperanza Castellanos Cabreja, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.